También, maestro Mauricio Blospe Enríquez, que previamente es licenciado en diseño gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pulsó la maestría en artes visuales con orientación en comunicación y diseño gráfico, donde desarrolló la investigación, análisis semiótico y calendárico de las vercas de Mitla y su comparación con Ushmal Itahín. Pulsó actualmente doctorado en artes y diseño, es docente de la Facultad de Artes y Diseño desde hace más de 20 años, investigador también en el diseño y geometría mesoamericana, autor del libro La Greca Escalonada, estudios sobre el diseño mesoamericano y también otra edición con la UNAM que se llama El Código Oculto de la Greca Escalonada. Bueno, a él también ha realizado una labor académica y profesional destacada, y bueno, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Mauricio Oculto de la Greca Escalonada. Yo me he acercado a los soportes gráficos básicamente, pero he entendido que hay una lógica en el diseño, hay una lógica que se refiere no precisamente muchas veces a lo intelectual, a veces es a lo intuitivo. Entonces me he tenido que acercar también a ver en otras especialidades, como la antropología, la historia, el arte, la astronomía, cosa que se ha conjuntado en algunos de los trabajos que he hecho y que les quiero mostrar en este caso. La ponencia se llama Cosmogramas de Anáhuac, básicamente en este caso la lámina 56 del Códice Oculto. Cada vez es más breve, voy a tratar de ser lo más breve posible. De esta lámina se puede hacer un curso completo, yo creo que de cualquier lámina de un Códice se puede hablar muchísimo, como ya nos han explicado los maestros que me precedieron, en diferentes disciplinas se puede hablar muchísimo y muy profundo, y muchas veces luego las interacciones que hay entre ellas. Me interesa a mí hablarles desde el punto de vista del diseño, de la formación de la imagen, por eso le llamo Cosmogramas. Cosmogramas básicamente es una palabra que se refiere a la descripción, grama, representación gráfica de la imagen del cosmos. Hay muchos Cosmogramas en las láminas de los códices, es impresionante que va a ver con cada una de ellas. Aquí les pongo el ejemplo de cuatro, vean ustedes que hay, así, viendo las puntas, bueno, parece que hay muchas similitudes entre ellas, ¿no? El primero es el formato cuadrado. El formato cuadrado no es casual. Si uno lee el Popol Vuh, lo primero que nos dice, el Popol Vuh es, los dioses se juntaron y crearon el mundo, y el mundo era cuadrado, ¿no? Porque midieron los ángulos del universo. Así es que nos proponen un mundo cuadrado, que tiene cuatro puntos dirigidos a los puntos cardinales, y un centro, ¿no? Vean ustedes, estos son otros dos Cosmogramas, que son un poco más abstractos y un poco más complejos de lectura. Pero también siguen teniendo cuatro puntos y el centro, ¿no? En el caso del lado izquierdo, que es un detalle del huevo antemadrinálico, vemos que el centro es una estrella, ¿no? Un ojo de la noche, pero encima de él viene un rayo de luz. Es decir, que en el centro se junta la luz y la oscuridad. En el centro de los cuatro puntos cardinales. Del lado derecho tenemos la base, esta imagen casi nunca se ve, y es la base del acuatlico, ¿no? Y como ven ustedes, en esta base del acuatlico, el centro representa también el centro del universo, ¿no? La máxima abstracción posible. Cuatro puntos en las esquinas y un centro. De lo que vamos a ver ahorita, tenemos que tener en cuenta este principio, porque es la misma lógica que se aplica a las demás descripciones en las otras láminas. Bueno, trato generalmente de ser un poco explicativo, porque muchas veces este tema no es familiar para los diseñadores, ¿no? Sobre todo cuando estudiamos Historia del Arte, nos dan apenas un semestre para estudiar todas las culturas prehispánicas, y en un semestre, pues estudiarlas todas está de locos, ¿no? Pero, y a veces nada más de mencionar, Ah, hacen códices, que bueno, no, gracias, este, no. Ya estudiar los códices, pues implica también tener fundamentos sobre lo que es el calendario. Entonces, básicamente, les puedo decir que el fundamento del calendario es 20 días, como ven ustedes en el lado derecho, es una rueda de 20 días, y un engrane más pequeño que es de una trecena, se van contando esos 20 días de 3 en 3, y si ustedes multiplican 20 por 13, pues les va a dar 260 días. Este es el calendario virtual, o Poguel, o Poguel es la base del calendario de los sistemas cronológicos. Incluso da pie al Schubert, que es el año solar, ¿no? Es decir, a veces se desprecia este ciclo porque se dice, ah, se le adivinaron bien, porque utilizaban los negromantes. No, básicamente, cuando uno analiza este calendario a nivel astronómico, es la base del tiempo estelar. Lo que pasa es que malinterpretamos los conceptos, ¿no? Pero este ciclo de 13 días está dentro de un ciclo de 20 días, que está dentro de un ciclo de un año, que está dentro de un ciclo de 13 años, que está dentro de un ciclo de 52 años, que está dentro de un ciclo de 104 años, y así sucesivamente, desde ese ciclo sobre ciclo, sobre ciclo, sobre ciclo. Esa es la lógica que les digo que hay que profundizar para entender un poco más estas láminas a nivel diseño, ¿no? Porque si no, únicamente nos quedamos en la descripción, como hacen muchos expertos que explican esta lámina. Bueno, esta es la lámina completa. Y tal, ven ustedes que es hermosísima, bellísima, cromáticamente. El diseño por sí mismo es impresionante. Lo vemos, podemos definirla que, bueno, hay un eje central, un axis, que diferencia el derecho del izquierdo, que es como un espejo, una dualidad de debilidades en el centro. Parecería que es el dios de la vida, el dios de la muerte. Ya hace rato nos hablaban justamente de esta dualidad. Pero la vida y la muerte no es precisamente la única dualidad que se encuentran aquí, porque hay unidades de 13 días del lado izquierdo y unidades de 10 y del lado derecho. Ambos se sientan sobre una calavera invertida, que eso explica que se encuentran en el ámbito terrestre. Hay otras representaciones de estos mismos dioses, pero se encuentran en el ámbito celeste. Esto quiere decir que se encuentran parados sobre donde nosotros estamos viviendo. Hay muchos elementos que hablarán sobre ellos. Bueno, de esta simetría, hay un axis mundi, que es el punto central en donde se encuentran las divinidades. Y vamos a empezar a hablar sobre el diseño y cómo se relaciona esto con el espacio, que también ya nos explica un poco la doctora Godoy. Lo primero que vemos es puntos que interaccionan a la derecha y a la izquierda y que juntan las diferentes tres senas. Estos puntos nos quieren decir que entre un signo y el otro hay esa cantidad de días, es decir, 12 días intermedios entre el signo. Estamos hablando de unidades de tres senas. Pero si únicamente vemos eso, pues estaríamos diciendo, ah, bueno, pues se conectan las tres senas. No, se conectan las de la derecha con la izquierda, pero nuevamente las de la izquierda con la derecha, y entonces se forma una espiral de días. Todo esto está escrito únicamente con dos bandas de puntos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Eso hay que sobreentenderlo, porque hay que entender el calendario y decir, ah, mira, va para la derecha y luego se regresa a la izquierda, y otra vez a la derecha y izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y si lo vemos desde un punto de vista circular, pues lo vayamos así. Una perfecta espiral que no termina en donde está esta lámina, porque donde termina el último punto que es donde se encuentra Toshti en la parte superior izquierda, volverá a regresar al primer punto, pero en un nivel superior. Y entonces la espiral continúa, continúa infinitamente. Esto en relación con los puntitos, para que nos expliquen que estamos hablando de tiempo y espacio. Porque el tiempo, como bien explicaba la doctora Godoy, también se diferencia en los cuatro rumbos. Entonces de repente empezamos en el oriente, después nos vamos a pasar al norte, poniente y sur. Viendo estos dos ejes que se encuentran a los costados, ven ustedes ya desde el punto de vista del diseño y tratar de hacer una reinterpretación a los ojos occidentales, vemos que hay dos ejes, oriente, poniente y norte y sur. En el caso del oriente, ven ustedes aquí empieza en Zipacli, y el mismo eje conecta con el águila, que es el lado derecho de la misma lámina. Ven ustedes, empieza con Zipacli en el oriente, poniente, poniente, norte, sur, oriente, poniente, norte, sur, hasta llegar a la parte del sur, que es el agresivo, es un eje oriente-poniente. Del lado izquierdo, tenemos el mismo otro eje, que es norte-sur. Y cuando los ponemos nosotros como deben de ir los ejes, encontramos que se hace una cruz y un punto central. Es decir, otra vez, lo mismo que nos están diciendo, pero ya visto de una manera un poco más occidental. Cuando le damos volumen a esto, lo levantamos tridimensionalmente, nos produce una cruz, nos produce la tridimensionalidad, porque nos está hablando que el punto central, también es el punto central que une lo de arriba con lo de abajo. Y eso ya desdobla el plano y entonces ya nos da un cubo, un cubo representado por estos tres ejes que van de todas las direcciones, más el punto central que es tan importante para esta escultura. Para nosotros el punto central casi nunca es importante. Siempre hablamos de orientarnos, nortearnos, pero siempre en relación nosotros del espacio. Y ellos eran al revés, el espacio en función de mí. Ya lo dice el doctor Agudero, yo siempre estoy en el centro del universo, y entonces a partir de mí se desplaza el espacio, el universo. ¿Qué pasa cuando encontramos láminas como esta? ¿Ven ustedes? ¿Bienes decimos los que se encuentran en el centro? Podría ser una perfecta abstracción de lo que estamos viendo. El cuadrado y dos ángulos, uno que es de un eje hacia el centro y hacia para abajo, y el otro en otra dirección del centro, hacia arriba. Pero representado bidimensionalmente, podríamos representarlo así. Es una excelente abstracción de lo que estamos viendo. Estamos en la tercera dimensión, pero lo que estamos haciendo es una labor de un diseñador que está pensando que esto se tiene que entender únicamente con pocas líneas. Es una maravillosa abstracción de lo que puede ser el trabajo de un buen diseñador. ¿Qué es esto? Básicamente, de lo que estamos hablando. Está apuntándose el centro con estos dos ejes que se cruzan en el centro, uno para arriba, otro para abajo, viendo los ejes oriente, poniente, norte, sur. Lo que vamos a hacer es que el centro de los ejes oriente es el centro de los ejes oriente. Hay cuatro árboles en el centro de los ejes oriente. Eso dice la cosmovisión. Hay cuatro árboles suspendiendo en medio de lo que es el superamundo y el enferamundo, el topán y el mitlán. Estos árboles vienen ustedes, segundo, oriente, poniente y norte, sur. Y vienen ustedes de esta forma que se está creando dos medios círculos por donde transita el sol. Cuando el sol se está moviendo por la jícara celeste y entonces crea una dirección. Pero luego se pasa por el otro lado porque el mismo sol vuelve a iluminar el inframundo. Cuando el sol pasa por el superamundo se es un águila. Cuando pasa por el inframundo se convierte en un jaguar. Y ven ustedes que esos símbolos son el jaguar, el águila, el conejo y el cocodrilo. Cuando volvemos a hacer otra representación de esto, encontramos movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba y entonces encontramos un oriente. Es decir, el centro de la lámina es un signo de movimiento. Únicamente con los puros elementos que nos están mostrando. Uno pasa por la noche, que es el camino del sol por el inframundo, y el otro en el día, que es el camino que va subiendo. Y del lado derecho, ven ustedes lo que es la representación de un olín justamente en el codizbol, con los mismos colores. ¿En el centro quién se encuentra? Bueno, pues esos dos dioses que se encontraban en el centro. Vieron ustedes que uno es Ejecat, Quetzalcóatl, que representa el supramundo, porque es ligero, es etéreo, representa el espíritu. Y por otro lado está el plantico que representa la materia, que es húmedo, que es oscuro. La vida y la muerte. No se puede separar la vida de la muerte. Entonces en el centro se encuentra dos dioses que también, según el mito antropogénico, crearon a los seres humanos. Es decir, Quetzalcóatl entra el mitlán y se lleva los huesos, es decir, utiliza la materia, sopla, genera el espíritu, y entonces genera el ser humano que una parte es espíritu y otra parte es material. En el centro estamos viendo justamente, ¿en dónde hacen esta interacción? En tamo ancha. Vamos a ver ahorita cómo también se encuentra tamo ancha en la lámina. En la primera lámina, vamos a ver nada más que en otro códice, en el códice Vaticano B. ¿Ven ustedes que ese olin que veíamos que no se encontraba en la primera lámina ya se encuentra aquí, en la parte de abajo? ¿Ven? El entrecejo donde se encuentra la calavera de cabeza, ahí se encuentra el olin. Nos está diciendo, sí, pero son dos fuerzas que se junten y que se combinan para generar el movimiento. El movimiento es el tiempo. Y entonces vemos que las columnas que estamos viendo, oriente, poniente, norte, sur, que son los árboles, finalmente son tiempo. Columnas de tiempo, cada una dirigida en su grupo cardinal. Entonces en el centro tenemos la vida, la muerte, la creación de los seres humanos, pero alrededor tenemos el tiempo y el espacio. Vamos a ver si con esta animación. ¿Qué sería esto? ¿Ven ustedes? Esos puntos que estábamos viendo que recorren todos los cuatro puntos cardinales alrededor generando una cruz en el centro. Bueno, esta es una representación animada para hacerlo fácil de entender. Como buenos diseñadores, pues tenemos que tratar de ser hidácticos. Estas son imágenes fijas de lo que acabamos de ver. Me las traje por si no corrían. Vean ustedes este detalle. Estamos viendo que son dos ejes, norte, sur, oriente y poniente. ¿Dónde podemos encontrar información sobre esto? Bueno, ya vimos un cuadrete. Este es uno de los paneles de Tajín. Vean ustedes este detalle. Vean ustedes cómo se cuenta para pasar por debajo y luego para pasar por arriba. Se nos está marcando dos ejes. Y donde se está generando, este es el panel en donde están haciendo una especie de sacrificio. Entonces, en el centro, donde se está sacrificando a esta persona en el que está la muerte, se encuentra también a un lado diciendo, bueno, pues hay dos ejes y todo. Estamos en el centro del universo porque está en el juego de pelota. Y el juego de pelota también es un acceso al inframundo. Vean ustedes que, entonces, por un lado tenemos la noche, por otro lado el día, lo caloroso, lo espiritual, la otra parte lo material, la muerte. Pero, pero, ya. Vean ustedes que los colores realmente son invertidos. Porque aunque la noche es del lado de Mictlantecutli, los colores son rojo, negro y blanco, están más bien del lado de Jecas. Y los colores amarillos, rojos, están del lado de Mictlantecutli. ¿Qué está pasando? Entonces, en el lenguaje cromático nos están diciendo, sí, pero fíjate que realmente el otro participa de estos colores y se invierten los colores. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que pasa es muy sencillo. Lo que pasa es que las dualidades no son exclusivas, así como en la visión curio-cristena, que es malo, malo, bueno, bueno, acá se complementan. Y se complementan para ser un solo ser que tiene dos cabezas. Y las dos cabezas pertenecen al mismo ser, por los opuestos que se juntan, que se unen. Y en este caso el aspecto cromático nos dice que hay una representación del Mictlantecutli que se llama Sontemo. Y Sontemo quiere decir el que baja de cabeza. Y el que baja de cabeza, y en el otro lado tenemos una representación, una manera de decirle a Jecas, que se llama Yohali-Eca, quiere decir noche y viento. Impalpable como la noche, invisible como el viento. Entonces los nombres también ayudan a decir que también tienen las otras representaciones opuestas. Este es Sontemo. Miren ustedes, viene bajando de cabeza, es un draño con garras, como la tierra que se abre, como que pare, ya no lo dice la doctora Rodríguez. Pero entre las rodillas y los codos, hay dos personajes ahí. Esos dos personajes cuando los agrandamos y los volteamos, es Ejecas. Otra vez el mismo mensaje, pero en otro soporte, y nos están hablando de la misma idea. Pero en este caso, desde la visión huasteca, esto se encuentra en la huasteca. Bueno, pues tenemos entonces otro cosmograma, y únicamente es para hacer la referencia de que los símbolos que estamos leyendo, ustedes se encuentran cada uno dirigido a un rumbo cardinal. Es decir, la misma información, nada más que con otra representación. Si nosotros hacemos una abstracción nuevamente de un solo lado, que es oriente-poniente, en este caso, vean ustedes, sacamos a un segundo lado las azules, que son el poniente, del lado derecho, el rojo, que es oriente, y entonces empezamos a hacer un movimiento de zig-zag. Hacemos lo mismo con el norte, y después los juntamos. Este movimiento es el que representa a Tamo Anchan. Porque Tamo Anchan, ahorita lo vamos a ver, tenemos en la parte superior dos signos que representan la luna y el águila. La luna es el conejo y el águila es el sol. Es decir, en la parte superior se encuentra el supramundo simplemente por los símbolos que se encuentran en estas dos columnas. En la parte inferior se encuentra el ocelote, que representa el sol que pasa por debajo de la tierra, el inframundo, y del lado derecho tenemos el cocodrilo que también representa la tierra. Entonces, en el centro ya tenemos el supramundo, el inframundo. En el centro, curiosamente, coinciden dos personajes que representan la sexualidad. Uno es la serpiente y el otro y el otro es la lagartija, el que están encerrados en el cuadrete verde. Entonces, ¿dónde están los dioses? En la altipa, justamente en el centro. La parte inferior y la parte superior son lugares míticos, donde viven los dioses. Pero en el centro, eso nosotros vivimos es donde hay sexualidad y por eso morimos, ¿no? Porque juntamos las esencias de arriba con las de abajo y entonces esos son los conviven mortales. Y por lo mismo que somos mortales con esencia divina, vamos a morir. finalmente lo que representa el centro es el sexo, ¿no? Y esto representa el árbol de Tamuán Chan. Cuando los dioses se comieron los frutos, fueron arrojados a la tierra para que murieran los dioses, ¿no? Para que pregnaran todas las cosas con sus esencias y también murieran. Esta es una descripción que hace López Osteen sobre Tamuán Chan. ¿Ven lo que dice? Tamuán Chan no solo se identifica con la parte más alta del cosmos, sino con el mundo de los muertos, porque es todo el proceso de maravilloso crucer que las corrientes celestes y terrestres. Es el lugar de la creación, donde giran revolviéndose en dorsal las fuerzas cálidas de los nuevos cielos y las frías de los nuevos pisos del inframundo. Tamuán Chan es el cielo y el inframundo. Es el lugar del calor y del frío, el del fuego y el del agua. La contradicción de esos nombres se disuelve. Ya no hay contradicción. Arriba y abajo es lo mismo y donde se fundan es el centro. Es lo que estamos viendo con la pareja del centro. Estamos viendo el punto central que es Tamuán Chan. ¿Y de dónde venimos nosotros? ¿Qué es lo que quiere decir Tamuán Chan? Pues es el lugar donde nacemos porque estos dos dioses generaron al ser humano. Entonces, el lugar de la vida y de la muerte es el centro, el centro del universo, el centro del cosmos. Bueno, volví a poner otra vez la lámina con los elementos que ya vimos. Tenemos entonces en el centro en este caso del lado izquierdo a ver si va a funcionar. Aquí, la lagartija y empezamos a contar hacia arriba y ven ustedes son nueve pisos hacia arriba y nueve pisos hacia abajo. Tamuán Chan. Los nueve ciclos que se van hacia arriba y los nueve ciclos que se van hacia abajo y hacia abajo ¿dónde está? ¿Dónde queda el final de abajo? En el jaguar que es el sol nocturno en el miklan. ¿Quién queda hasta arriba? El águila que es el sol que está en el supramundo. Entonces, el centro es la conjunción de ambos niveles que representan justamente a Tamuán Chan. En el centro de la misma Codice Bojera en la 1953 encontramos un venado con todos los ímolos de los días que estamos viendo que representan unidades de tiempo y los genitales están representados justamente por la serpiente y por la lagartija. Hay más elementos que... La plática continúa, ¿no? Hay más elementos que puedo explicarles que representan cada elemento pero creo que con esa información ya tienen para pensarlo un rato. Les agradezco mucho y ya habrá otra ocasión en ampliar la información. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos dejan reflexionando. Vamos a tener... ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? ¿Hasta luego atrás? Bueno, antes que nada pues muchas gracias a los dos ponentes. Pues yo quedé muy impresionado con los dos y bueno, yo al Maestro Chue ya lo conozco si le preguntaré algunas cosas en persona. Yo quería preguntarle al Maestro Rospe yo quedé muy impactado con esta onda del tiempo. ¿Cómo ha modificado esta concepción del tiempo en su vivencia? Pues en su forma de vida. Porque bueno, todo este colorario que nos acaba de mostrar me hace ver que usted ya tiene el tiempo de una manera más compleja. Como en dimensiones en cierto sentido y por las cuestiones de las condiciones gráficas ¿no? Es decir, cómo se transmuta de un paso a otro. Yo quisiera saber bueno, un poco así como morbosamente personalmente cómo esta esta investigación ha permeado su vida y la concepción del tiempo. Gracias. Mira, de hecho pasa lo mismo que cuando uno estudia un idioma extranjero empiezas a ver cómo hablamos y hablamos muy ya nos empezamos a tener conciencia de cómo hablamos y cómo nos hacemos entender y muchas veces de lo que no tenemos ni idea de lo que se puede decir con los nuevos idiomas o aprendiendo poesía. Yo creo que estas estas imágenes me dejan ver a mí en lo personal otra manera de intentar la vida y la vida es una relación una relación una comunión del hombre con el entorno ya no es la sensación de ayer hoy y mañana el tiempo es cíclico vuelves a regresar al mismo punto ¿no? curiosamente pero en un nivel más alto es decir se van a repetir las cosas de ahí que los chilames de repente digan va a haber profecías no es que haya profecías de que va a pasar esto es que ven todo lo que ha pasado y saben que vas a regresar al mismo punto pero con la experiencia que ya tuviste tú puedes cambiar ese punto uno de los aspectos más importantes de este de este mundo es el tiempo místico el tiempo mágico ¿no? el salirse de la realidad ese es un elemento fascinante porque no nada más hay que utilizar los sinógenos para salirse de la realidad en el sueño tú puedes salir de la realidad y puedes tener conciencia en el sueño ese es un tiempo onírico que puedes vivir y que puedes trabajar en el sueño eso se llama sueño entonces algo que he visto y que se puede hacer es decir encontrar en estas culturas aquello que puede funcionar en todos los aspectos ¿no? tanto en el espacial como en el creativo porque en el sueño se rompen límites se rompe el ego y entonces ya cambia totalmente tu percepción de la vida gracias acá tenemos otras preguntas bueno este tratando de entender lo que nos acaba de mostrar este esta es la cosmopolita de los mesoamericanos nosotros como seres modernos y pensando que hay una evolución y no una evolución ¿cómo deberíamos nosotros a partir de esta cosmopolita interpretar y poner en nuestra forma moderna de interpretación cambiar nuestra vida para evolucionar efectivamente ¿qué pregunta tan difícil no? creo que se puede contestar eso ya no estaría aquí este no sé qué nos puede decir el este el maestro Chuey pero creo que nos puede también agregar una gran nos puede decir una gran parte después de lo que no leyó porque está yendo y regresando constantemente sobre lo evolutivo lo que yo te puedo decir es que siempre hay que buscar el centro creo que de todas estas culturas lo que nos están diciendo es que el centro es la base importante y el centro está la vida y la muerte no puedes apegarte a una cosa porque está cambiando constantemente entonces creo que viendo la vida como una inspiración y no como una línea entonces tiene que cambiar necesariamente la evolución de la espiritualidad bueno yo estoy de acuerdo el dibujo es el centro del universo es muy difícil yo al tratar de escribir algo sobre la magia del dibujo realmente si me costó trabajo porque no solamente aquí en América a nivel universal el concepto dibujo no existe y menos diseño es pintura o es pictural o pictórico como es en los textos que aparece en la palabra diseñar sobre los tlacuelos o dibujan dibujan perfectamente ojos y bocas yo creo que es interpretación del del traductor en fin de 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 lo pero no 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 utilizaron como concepto como palabra no la utilizaron y bueno estamos acostumbrados que todos los vestigios que encontramos son pictóricos escultóricos o escultor pictóricos pero no existe el concepto de diseño así como lo conocemos hoy o de dibujo ahí me cuesta trabajo y esto me llega a decir que el dibujo no existe afuera como concepto yo por eso le doy ahora el concepto de dibujo como una forma de pensamiento como una partícula que circula por todo nuestro cuerpo pero ante una partícula cuántica o como dicen los físicos cuánticos la partícula de Dios que circula y que nombre tendrá quien sabe pues yo tengo que acudir o acudir al concepto o la palabra dibujo porque hace más o menos dos mil años que circula nuestro pensamiento como palabra o a partir de las culturas de las estéticas que nos traducen a veces el pensamiento de los antiguos no sé, es difícil para mí el dibujo no existe ahí afuera está ahí adentro ¿qué forma? es invisible prefiero más la teoría de los cuánticos es algo que se mueve dentro de ti está arriba, abajo y en todo lugar a la izquierda y a la derecha y en el centro también ocupa todo tu cuerpo y ahora bueno circula en el caso nuestro de los hacedores de imágenes por todo el cuerpo para llegar a la punta de los dedos ¿y cómo llamarle a esto? no sé a lo mejor el comentario de estos códices o de los libros pintados es cuestión de interpretación o de los traductores o de las primeras noticias que recibió Bernardino de Sagún y que posteriormente retoma León López López Portilla sí, López Portilla entonces ¿qué conceptos podemos usar ahora? yo tuve que acudar al concepto del dibujo y la primera historia que cuento ¿la cuento? porque es pictórica y luego la llegada de los españoles son los que traen el concepto nuevo por eso de ahí el manejo de la vieja ciencia que viene del otro mundo el pensamiento figurativo o de concreción de ideas de concreción siendo que los antiguos pintores habían llegado a un esplendor de abstracción y de síntesis y lo vemos aquí totalmente simbólica significativa es decir esto es un signo de alta civilización de gran pensamiento al dominar esa conmogonía y sin embargo llega el nuevo mundo los nuevos dioses los europeos o los españoles como querramos decirles y empieza otro nuevo ciclo ese mestizaje de pensamiento entre lo abstracto y lo figurativo lo figurativo abstracto pero en sus inicios de orígenes elérico lo llamo yo yo me formé mismo como dibujante bajo la cultura de los griegos bajo los estándares de los griegos no sé si esto más o menos puede contestar y pienso bueno que incluso no me atrevo a dar una definición de qué es dibujo puedo inventar muchas palabras o como en este caso yo últimamente me he refugiado en este antiguo fenómeno de los antiguos mexicanos cuando hablan de ese Dios de honor de vida que es tu propio corazón ¿no? en todo caso yo estoy más de acuerdo con esta filosofía yo me puse a escribir este ensayo ahora haciendo clic clic en un aparato de computador pero ahí estaba mi corazón lo único que me consuela es que sé que todos los que escucharon estos clic clic cada letra ustedes van a escuchar un cachito de mi corazón